Música Bueno, bueno, bueno chicos Que me dio un nuevo video de GTA 5 Live Y estamos de vuelta como os estáis viendo con suscriptores Hoy estoy aquí en bicicleta y nos encontramos En un bici contra camiones Uy chaval que había un camión, no, que por aquí no hay, que por aquí no hay Vale, vale chicos, a ver, uy chaval, vale, vale Espérate porque tengo aquí detrás los dos camiones pegados Y como estáis viendo pues Hoy soy un ciclista Policiaco Ojo, vale, toda la liada Toda la liada, vale, bien, se la ha liado Sale completamente, el tío se ha comido un arbusto Por mi culpa, vale chicos, a ver, estamos aquí En un bici contra camiones, ojo, este tío Va un poquitín lagueado diría yo, ¿no? Una mejilla, madre mía Este tío va demasiado lagueado, chicos, me da miedo este hombre Dios, chaval, madre mía, pasa volando por la lada mía No, 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 uuuh, chaval, vale Bien, 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 ok chicos, pues lo he dicho, bici contra camiones Vamos a ver si conseguimos ganar, estamos aquí en un mapa que Bueno, ni fun ni fa me hace, la verdad El caso es que este tío Venga señor Hasta luego, vale, 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 vale Venga, hasta luego señor Ojo que te comen el semáforo Vale chicos, a ver, de momento mi compañero va por ahí delante a tope de power Y nosotros estamos aquí liados con este tío Que Presiento que se va a comer una palmera este hombre Ojo Vale, no, no, no se pasa de largo Vale chicos, a ver, la meta está ahí delante La meta está ahí delante Compañero, cuidado que traigo por aquí Vale, mi compañero ha ganado, ¿no? Supongo Efectivamente, mi compañero ha ganado chicos Ok, bien, 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 me gusta, me gusta Ok, pues en esta partida Mi gran finalidad es hacer un pleno chicos O sea, quiero hacer un pinche pleno ¿Dadi que es un pleno? Pues se trata de ganar todas las rondas Y no perder ninguna ¿Cuántas rondas son? Son tres rondas Acabamos de ganar la primera Y ahora nos tocan el equipo de los camiones Y después otra vez de las bicis Realmente en esta carrera Yo creo que Las bicis Es el equipo más fácil Bueno, en realidad Es que depende En realidad depende Porque Es que hay algunos sitios que Ah, por ejemplo Al principio aquí hay un montón de curvas Un montón de montaña Entonces aquí las bicis ganan Pero después en las carreteras rectas y tal Pues seguramente los camiones Tengamos más ventajas Pero bueno Es caso Vamos a ver qué tal se nos da En esta segunda rondita Y vamos a ver Madre mía Qué pequeño se ve la cabeza De mi personaje Comparado con el camión macho Vale, chicos Por lo dicho Vamos para allá Vamos para allá Con nuestro super camión en negro Madre mía, chaval Camión en negro, ¿eh? Yo creía que era Antes eran en plan marroncito y verde ¿No? La han cambiado el color, creo yo, ¿eh? No lo sé No lo sé Bueno, da igual El caso es que vamos a darle caña Vale Ahí delante tenemos a los señores ciclistas Están ahí cicleteando Felices de la vida Lo siento, suscriptor No quería darte ese mini empujoncillo ¡Ostras, chaval! Y por aquí con el camión es un poco complicado Diría yo, ¿eh? Un poquito A ver, a ver, a ver A esto me refiero, tío Es que por aquí con el camión Complicado, complicado Vale, por aquí Vámonos Frenamos un poquito Vale, vale Tenemos a las dos bicis ahí delante Ojo, porque se nos está encapando cada vez más Y eso Sí, 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 mejor, mejor, mejor Mejor, compañero, mejor Que así cortamos camino Ahí estamos ¡Ostras, chaval! Me acabo de comer todo el busto Vamos Además me lo he comido, pero bien Vale, cogemos Vale, no sé si estamos haciendo bien Coger por todo el medio este Pero, oye Que nosotros cogemos por aquí Porque somos unos chulos Vale Quitamos las vallas estas del medio Mi compañero vuelca Muy bien, compañero Buen momento para volcar ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Tío! Me cago en mi pare, chaval Vale, chicos, se complica, ¿eh? Se complica Hemos tenido ahí un impacto inoportuno Mi compañero y yo El que va primero O sea, el que va ¡Ostras, está lejísimo, tío! Hay un tío que está lejísimo, chicos No sé cómo vamos a pillar a ese hombre Sinceramente Y claro, después Contando con que lo hemos pillado Después tendríamos que matar también al otro ¡Ojo, primo! Está la cosa complicada Vale, chicos, a ver Voy a intentar acelerar a tope para pillar ¡Ostras! Es que el que va primero está muy lejos El punto de control está ahí delante, tío Pero bueno Hay que meterle caña Hay que meterle caña Hay que meterle caña Y que sea lo que Dios quiera Vamos, vamos, vamos a tope Hay que meterle caña ¡Ala, tío! Está el punto de delante No lo cogemos, ¿eh? O sea, no lo cogemos ¡Flipa! O sea, flipa, flipa ¡Compañero, píllale! Vale, chicos, a ver, a ver, a ver Confío en que mi compañero le pille o algo ¡Compañero! ¡No, no, tío! No lo ha tenido que pillar por un milímetro, tío O sea, si pudiéramos habernos puesto En la cámara de nuestro compañero O sea, ¿habéis visto en el minimapa Cómo se juntaban los dos puntitos, tío? Ha tenido que faltar nada para que lo pillara Pues nada, chicos El tío se ha marcado la ronda de subida O sea, es que Se ha pasado toda la carrera Sin ningún tipo de riesgo, o sea Es que el grave error Ha sido el impacto ese que hemos tenido El suscriptor ahí que ha volcado Yo que me lo he pegado con él Me comió un arbusto Ese impacto ha sido el más El menos fortuito para la carrera Bueno, para la partida, mejor dicho Pues nada, chicos Uno, uno Pleno de negado O sea, ya el pleno podemos hacerlo Porque ya nos han ganado una ronda Pero bueno Vamos con la tercera ronda A ver qué tal se nos da ahora con las bicicletas Y uff Yo veo esto muy empatado Yo no sé vosotros Pero yo lo veo demasiado empatado, eh O sea, la verdad es que Los del otro equipo son buenos Nosotros también somos buenos Dentro de lo que cabe Aunque también podemos decir Los del otro equipo son malos Nosotros también somos malos, ¿sabes? Depende del punto de vista Donde lo mire Bueno, el caso es que vamos a meterle caña Que esta ronda la tenemos que ganar Sí o sí, chicos O sea, sí, sí, sí Nunca, o sea, nunca me Nunca sabré por qué En esta partida Los ciclistas son policías O sea, ¿alguien me lo explica? No lo entiendo, tío No tiene sentido Queda con muy poco swag esto, ¿sabes? En plan, un policial Os imagináis la policía en bici, tío En plan Nos han bajado el presupuesto Y ahora no tenemos coche Tenemos que ir en bici Y Y arrestando a los ladrones Y los ladrones en el manillar sentados, tío Sería muy épico Vale, chicos A ver, yo cojo por aquí con mi compañero Nos la estamos jugando un poco Al ir por aquí Pero oye Que nos gusta jugándola Que sí, compañero Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Mira, es que como me tiren, tío Vale, vale No me tiran, no me tiran, chicos Tranquilo Madre mía ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Se le ha tragado el suelo? Madre mía El suelo se ha tragado el camión Increíble Agüesome Este hombre va todo lagado, chicos Este hombre va todo lagado Y ya me tiraste a mí Como, mire, mire, mire Ay, 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 el lag Ay, el lag Ay, el lag Ay, el lag Ay, 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 el lag Ay, el lag Ya me tiraste a mí como quieres Que yo le desdío a un hombre que va ¿Estás laggeado? Vale, vale, vale Ojo, primo Ojo, ojo Tío, yo contra este lagge Yo no puedo contra este laggeamiento, tío O sea, yo no puedo, yo no puedo O sea, que no puedo, tío Madre mía Pero si es que se están montando uno encima del otro ¿Pero esto qué? Vale, vale Cogemos por aquí, cogemos por aquí Le frenamos un poquito a este El hombre lag parece que está un poco ahí No, no, el hombre lagge lo tengo ahora detrás, chicos Ojo, primo Ojo, ostros El hombre lagge, por Dios Hombre lagge, vete de aquí, por favor Madre mía, tío Es que no sé dónde está el hombre lagge Nada, tío Es que nada, nada Nada Ir con lagge es lo mejor que te puede pasar en la vida O sea De verdad te lo digo, eh Tener Ala, 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 ala Tener mala condición Lo mejor del juego, o sea Tú tienes mala condición Y eres el mejor jugador de bicis contra camiones, tío De verdad te lo digo Pero es que te teletransportas como Goku, tío Vale, chicos, a ver Verá, verá Verá los tirones que pega el tío este Verá, verá, verá En un momento nos lo vemos detrás de este en plan pegado Mira, 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 mira Ojo, ojo Ala, 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 ya lo tenemos encima Venga, venga, señor, venga, señor Para tu casa, para tu casa, para tu casa Que no me fío de ti ni un pelo Venga, 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 venga ¿Qué le pasa a este hombre, tío? De verdad What the fuck? O sea, si supone que esté delante Oh What Tío Esto es muy random, tío De verdad, yo no puedo con esta presión O sea, yo no puedo Ay, Dios mío Que yo no sé dónde está Vale, chicos, a ver Me la juego No, no me la puedo jugar Lo único que sé es que tengo otro camión detrás Que no va lagueado Holy shit Vale, bien, bien, bien Tenemos el punto aquí delante, chicos Tenemos el punto aquí delante A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ay, ay El lagueamiento Ay, el lagueamiento Ay, ay, ay Es que no puedo hacer nada, tío Es que este hombre va muy lagado Vale, entra mi compañero por ahí en medio Oh, chaval Madre mía Que se ha marcado mi compañero Compañero Madre mía ¿Has visto cómo se ha metido por ahí en medio Mi compañero en plan Fuck the police? Y nunca mejor dicho Porque nosotros somos policía Increíble, compañero Muy bien Un aplauso Madre mía Pues bien, chicos 2-1 2-1 Si ganamos esta, ganamos Si ganamos esta, ganamos Me diréis, ¿anirás a ganar? No lo sé O sea, no tengo ni idea El caso es que lo vamos a intentar Vamos a intentarlo a ver qué tal se nos da Aunque no prometo nada Porque en el equipo de los caminos es complicado Y aparte el tío que va lagueado con la bici Pues a ver lo que hacemos con él, ¿sabes? El caso es que vamos a darle caña, chicos Yo me siento con confianza O sea Yo me siento a tope En esta ronda, chicos Llámame loco Pero yo me siento a tope de power Así que vamos a darle caña Vamos a darle caña No necesarios Ayunar a dos Ok, perfecto Ahí estoy yo Pimpam Con mi super ropa de policía Como siempre En realidad como siempre no Pero bueno Y vamos allá Let's go Vamos a reventarlo, ¿eh, compañero? Vamos a meterle Todo el camión Por la boca Así tal cual, literalmente Vale, vamos Vamos, vamos Vale, chicos Le tengo un poco de miedo al tío que va lagueado Espero ahora no cagarle Y hacer una buena ronda Voy a ir despacito, ¿eh? Voy a coger las curvas en plan Vale, lo siento, compañero Lo siento Lo siento de verdad mucho Porque es que no me ha dado tiempo a frenar Vale, ¿he dicho a fregar o a frenar? Bueno, da igual El que va lagueado se ha quedado ahí atrás, ¿eh? Mira, el lagueado sinceramente me da igual Porque podemos acabar con él cuando queramos Entre comillas A mí el que me importa Es el paraguelita este que está aquí delante Vale, a ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Vale, vale, vale No está mal, no está mal, no está mal Vale, nos damos media vuelta Venga, venga, venga Que se nos escapa, chicos Que se nos escapa el primero El primero es el que hay que tenerle cuidado, tío Que ya, por cierto, se nos está escapando demasiado Madre mía, Dani Por Dios que no tenemos todo el día, ¿eh? Dani que no tenemos todo el día, hijo mío Venga, 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 venga Venga Tengo que pillar al Alejandro ese, tío Alejandro, Alejandro Te macho, ¿eh? Temazo, chaval Vale, vamos a topar Ostras, tío, es que está lejísimo, tío Pero ese hombre Ese hombre iba para ciclista y lo consiguió O sea, sí, sí, sí Vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que se me va el camión a tomar por saco, tío Vale, 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 vale Ojo, chicos Pues nada La meta está por ahí delante El tío está a nada de llegar a la meta Y nosotros vamos en camión Es que no sé si vamos a llegar a pillarle, ¿eh? No llegamos, tío Es que no existe Uy, chaval, no sé cómo hacer para llegar antes de que lleguen al punto Tío, de verdad, te lo digo, ¿eh? Es que no me da tiempo a pillarle antes de que pille el punto O sea, y mira que he jugado ya a veces en este mapa Pero es que no, no me da tiempo O sea, mira No me da tiempo Acaba de ganar la ronda Mira, ahí lo tiene Mira, compañero Encima, aunque no hubiera cogido el punto Yo me lo habría pegado como un pringao Pues nada, chicos Dos, dos Dos, dos Quien gane esta ronda gana Sí, sí, tal cual Máximo atención Quien gane esta ronda gana Sinceramente me he quedado un poco loco con lo de los caminos Pero es que no lo entiendo Como no he podido pillarle En ninguna de las dos rondas O sea Dos rondas y en las dos No he llegado con el camión Es que no llegamos, tío Ni mi compañero, ni yo Ese hombre yo creo que lleva Una bicicleta eléctrica De esta rara Que utilizan los abuelos en las ciudades, macho Vale, vamos, chicos A ver Máxima tensión, eh Máxima tensión Porque además Ya sabéis contra quién nos enfrentamos Contra el hombre lag El hombre lag, chicos Ese hombre Le tengo bastante miedo Madre mía, vaya frente que tengo Uno gigante Vale, chicos Vamos para allá Que sea lo que Dios quiera Deseadme suerte Deseadme suerte a mi compañero y a mí Porque esto va a estar complicado, la verdad Esto va a estar complicado, chicos Pero intentaremos hacerlo Lo mejor posible No, ¿qué cojones lo mejor posible? Vamos a ganar y punto O sea Vamos a ganar y punto Que lo de lo mejor Lo haremos lo mejor posible Eso solamente lo dicen los perdedores, tío Vale, vale, vale Nosotros vamos a ganar Vamos a echar Competitividad al máximo, eh Competitividad a flor de piel Let's go, let's go, let's go Ya tenemos los caminos por ahí atrás, eh Mira, mira, mira Mira cómo van pasando por ahí Ay, Dios mío, qué miedo Ay, Dios mío, qué miedo Dale, compañero, dale Que madre mía Que estoy más cagado ahora mismo Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Que no pare la fiesta Vámonos Ahí estamos, ahí estamos Venga, venga, let's go Vale, chicos Vamos muy bien mi compañero y yo Pero es que los caminos Vienen ahí atrás muy pegados, eh Vale, giramos aquí un poquito Vale Vale, chicos A tope, a tope, a tope, a tope A tope Vale, pongo la cinemática sin querer Vale, los tenemos muy atrás pegados, chicos Nos van a pillar O sea, eso está clarísimo Nos van a pillar Vámonos 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 Ahí está, ahí está Ahí está Vale, chicos Vamos a tope de power O sea Llevamos una potencia bastante increíble Mira, mira, mira Ahí vienen los camiones Vale, se la están pegando, parece No lo sé, no lo sé, no lo sé No sé qué les ocurre El caso es que yo tengo el punto ahí delante Y como lo pille Me voy a poner muy contento O sea Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tío, de verdad No juego este mapa más en toda mi vida Es el mapa más desequilibrado de todos, eh O sea, es el mapa más desequilibrado de todos, macho Nada, que gano, que gano sin ningún tipo de problema, macho Gano sin ningún tipo de problema, chicos Pues nada, habéis visto que este mapa es un poco pocho Realmente A ver, chicos, tranquilo que no pasa nada porque Porque no vienen, ¿sabes? Bueno, eso de que no vienen A ver, compañero Compa, compa Dime que hemos ganado Madre mía Bueno, después de esta ronda un tanto tensional O sea, y con un sustito al final Que parecía una cosa, pero no Vamos a jugar En este mismo mapa Una ronda O sea, una partida a una ronda Quien gana una ronda, gana, chicos Así que venga Vamos a darle caña a ver qué pasa Ok, chicos Voy a estar aquí como estáis viendo Vamos a jugar, nada Una partida a una ronda Pero me he puesto en el equipo de los camiones Y tengo O sea, tengo claro Entre ceja y ceja Que esa gente va a pillar O sea Esa gente va a pillar sí o sí Así que vamos a darle caña Vamos a ver si conseguimos pillarle todo el tema Y a ver si no nos la pegamos Como siempre Madre mía Es que no gira este camión Pues nada, chicos Lo he dicho Me he puesto en el equipo de los camiones Porque obviamente es el más complicado Vale, a ver este tío Oy, 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 oy Suscriptor Oy, 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 suscriptor Así no llegamos A ningún lado Qué bien nos comprometamos Este tío y yo, eh O sea Somos Carne y hueso O sea, carne, uña y carne Carne y hueso What the fuck Vale, a ver, vamos, vamos, chicos Concentración Concentración sobre todo Vale, vale, vale Poquito a poco La clave está en no volcar O sea, si no volcamos La vida es más bonita De toda la vida Vale, giramos aquí Eso es, muy bien Venga, venga, venga Que lo pillamos, venga, que lo pillamos Venga, chicos Si no la liamos ahora mismo más Yo creo que podemos pillarle, tío O sea, sí, 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 sí Me diréis, ¿seguro Dani? Seguro, chicos O sea, yo creo que os lo puedo hasta confirmar Si no la lio Lo pillo, tío Si no la lio, lo pillo Tiene hasta un poquillo de rima Bueno, en realidad no Pero bueno, da igual Vale, a ver Le metemos cañita por aquí Por acá Vámonos que nos vamos Vale Y le metemos ya aquí caña O sea, ya aquí Aceleramos a tope Vale, lo tenemos aquí Yo creo que puedo pillarle Claro Ahora llega el momento En el cual decimos Ah, vale, Dani Entonces ya lo pillas Sí, lo tengo que pillar Pero también lo tengo que tirar O sea, para la gente que Se lo pregunte Ahora también tengo que tirarle Y me vendría muy bien El apoyo de mi compañero Cosa que no sé muy bien Si lo voy a tener o no Porque mi compañero Ni lo veo en el mínimo A pasajes, pero oye Bueno, eso sí lo pillo, ¿sabes? Eso sí lo pillo porque Vale, yo creo Creo que sí Pa' acá, chaval Ven pa' acá, chaval Ven pa' acá, chaval Vale, vale No, me la lía Me la lía completamente Me la lía completamente Me la lía completamente Me la lía completamente No, tío No sé Mira, chicos Crea de poshago, tío Yo no puedo jugar a este mapa Mira Este mapa es la última vez que lo juego Así tal cual Así os lo digo No se puede Si el tío se llega a meterle pa' adentro Lo tiraba, tío Habría sido súper épico Pero bueno, lo dicho Esto es todo Dejar un pedazo de like Fue a ver si os haya molado Suscribiros acá Si lo estáis Y por Twitter y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós